Es momento de un combo de 5 frases de Nappa para cerrar el año con mucho amor. Del cielo bajo Chen Long, un deseo yo pedí, que nuestro amor sea más duradero que la participación de Nappa en la saga Saiyajin. Broly ya es canon, el Nappa pelón, pero yo solo quiero lanzar un Kamehameha en tu corazón. Pero no soy pelón wey, soy rapo, como Nappa yo sé lo que el amor representa, ella no lo entiende y no sabe cuánto me afecta. Yo tan Saiyajin siendo un gran poeta, pero tú eres como Bulma, solo buscas quien te la meta. Ay caray, del cielo cayó una nave, de la nave salió Frieza, abre bien las piernas porque ahí te viene mi longaniza. Y no me refiero a la comida, si hubiese ganado el torneo del universo, no hubiese deseado un crucero, ni que todo regresara a la normalidad. Lo que yo hubiese deseado, fuera estar contigo por toda la eternidad. Ay que bonito. Recuerda que solo por hoy y hasta mañana a las 11 de la mañana, está abierta la convocatoria para mandar tu pregunta para el especial de fin de año de Dr. Goku. Solo debes meterte a Twitter y mandar tu pregunta a arroba el dr goku o arroba rulo barrera usando el hashtag Dr. Goku. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Gracias.